Gracias por estar con nosotros. Aquí les dejo la información. Gracias. Gracias. Lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar o mi respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo. Y más adelante era un poco escéptico que le quitó la vida. Fue súbito, inesperado, fue muy rápido. Y gracias a Dios nos sufrió. Mi padre fue un hombre con un gran amor al trabajo, a su trabajo, a los niños. Fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó en nuestra infancia. Javier López ya no está con nosotros, pero Chávez lo es eterno. Su secreto siempre fue seguir siendo niño. Y siempre su lema fue, siempre se adelantó. Ahora todos los que le queremos, nos quedamos con su mirado y con el compromiso de ir adelante. En nombre de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, de mis hijos, les pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia. Agradezco mucho al Hospital Ángeles por el increíble servicio que nos dieron, todas las facilidades. A Casa Pedregal, García López por todas sus atenciones. Y les agradezco a todos estar aquí. En este momento, mi padre siempre fue una persona muy cuidada. Y por lo menos el día de hoy les pedimos que nos den la oportunidad de honrarlo y recordarlo de manera privada. No sé si más adelante realizaremos un homenaje más público, yo esperaría que sí. Pero en estos momentos no tengo nada que informarles al respecto. Excepto darle las gracias a todos ustedes por la atención que se tuvieron con mi padre. Y nada, nada más decirles que les agradezco estar aquí. Señor, ¿se lo recordemos por el gran amor que les tuvo a los niños de esta casa? Gracias. Señor, ¿puedo preguntar solo si los generales lo decidieron ya? No, todavía no lo hemos decidido. ¿Hay la posibilidad de que sí, o sea, a pesar del homenaje, tengan pensado, o sea, algo mal inmediato, que alguien se haya acercado con ustedes? No, en este momento no tenemos nada confirmado. Como les repito, hoy es un día muy difícil para la familia. Yo creo que hemos querido acomodarnos a todos los actores. Hay mucha gente que lo quería y transmitirles la información de primera mano de mi familia hacia todo el público que le dio el camino de tantos años. Como familia, ¿qué mensaje le dan a toda esa gente que en redes sociales nos están apoyando, a tu papá, que a alguien que crecimos, vivimos con él? Les reitero mi aprecio y les agradezco mucho todas las señales de cariño que se le han dado a mi familia en este momento. Perdón, vamos con otra pregunta y terminamos. ¿En algún momento tuvieron alguna conversación sobre, de su parte, cómo quería ser recordado, de qué manera quería pasar este proceso? Mi padre, repito, siempre fue una persona que se vio entero para su público toda su vida, que entregó toda su vida a su trabajo. Y este momento, yo creo que a mi padre le hubiera gustado esto, que tuviéramos un momento para la familia, para nosotros. Tal vez más adelante, y repito, son los cariños, tal vez más adelante serán algo, se tendría que hacer algo. Pero están abiertos, están abiertos. ¿Cuál dirías que fue la mayor enseñanza que te deja tu padre? El amor al trabajo, el amor al trabajo, el amor al trabajo. Mi padre siempre dijo que es una bendición poder trabajar, que lo que te gusta y él lo hizo así todo su vida. Al parecer, ¿cómo está haciendo la comisión de Elisa para darle un homenaje en el foro? Nos vamos con las últimas dos preguntas. ¿Te pusiste de cedir de él? ¿Estuvo consciente al final? Sí, lo estoy con él. ¿Tu mami, cómo está siendo apoyada, comisar en estos momentos? Estamos, toda la familia estamos muy cerquita, este, y pasando este proceso juntos. Señor, al parecer podrían abrir Televisa para hacerle un homenaje en el foro Sol. ¿Cuál sería su pensamiento? Una vez más, es una determinada. ¿Podrías decir que pasó la transición en paz? Absolutamente. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.